Esta misma señora es la que está involucrada en una situación que ha generado molestia en muchos diputados porque dice que ella no alteró ninguna nota ante un candidato de una magistratura para la sala tercera. La Comisión Especial de Nombramientos fue escenario de una fuerte disputa porque esta señora está haciendo lo que quiere. Veámoslo a continuación. La Comisión Especial de Nombramientos de este miércoles estuvo caracterizada por fuertes enfrentamientos. Lo que ocurrió lo vi como algo normal. Lo vi como algo normal porque había ocurrido antes y ocurrió después. Exactamente el mismo hecho. Aquí cada uno de los diputados sabe cómo se dieron los hechos en su condición personal cuando fueron sustituidos. Primero fue la diputada Dinora Barquero que cuestionó y se defendió acerca de la metodología utilizada para la elección de los candidatos a una magistratura de la sala tercera. Los criterios externados por Barquero fueron más bien rechazados por el diputado Eliezer Feinzeit quien habló de que Barquero llegó a hacer un embarrijo a la comisión. Pero también fue defendido la presidenta de dicho foro legislativo por Pilar Cisneros ante los cuestionamientos de Barquero. Una cosa es que podamos tener una diferencia en cuanto a lo que sucedió en el caso particular suyo. Pero lo que usted vino a hacer aquí hoy, doña Dinora, es hacer, no quiero decir la palabra que tengo en mente, no porque va a quedar en el acta, pero usted aquí vino a hacer un embarrijo, un embarrijo innecesario, injusto. Y no hay ningún derecho, ningún derecho a que se pretende ensuciar el nombre suyo en primer lugar como presidente de esta comisión y de todos los demás que integramos esta comisión. No hay derecho. Hemos actuado con toda honestidad para elegir uno de los puestos más importantes en este país. Más adelante, Eliezer Feinzeit habló de cómo el representante del partido Frente Amplio, Antonio Ortega, llegó a algunas de las sesiones de entrevistas y se retiró, tras lo cual también emitió calificaciones a los candidatos. Porque él también cometió una irregularidad. Porque él vino, se presentó a una sesión, se inscribió, se fue a hacer diligencias personales y calificó a la persona. Él no estuvo presente en la entrevista y por eso es que guarda silencio. Barquero afirmó que él se había ausentado tras sufrir una situación de carácter médico, pero que cada ladrón juzgaba por su condición. En ese caso puntual, yo le justifiqué al señor que cuestionó con justa razón mi ausencia, que me tuve que ir por una situación médica, que me incapacitaron después. Entonces, estuve al inicio, seguí la transmisión y creí, y creo, porque leí seguimiento, porque estuve al principio y porque tuve que ir a una situación médica de fuerza mayor, porque tuvo un accidente el día antes, perdón, antes de venir aquí, que podía calificarlo. Todos estos temas no cayeron nada bien en otros miembros de la comisión que se dedicaron a, de una u otra manera, defenderse y atacarse unos a otros. Toda la polémica surgió luego de que el diputado Gilbert Jiménez sustituyera a Dinora Barquero en una de las sesiones donde se entrevistó a William Serrano Baby, candidato a la magistratura de la sala tercera. Jiménez manifestó que su nota era de un 9, pero que no había tenido oportunidad de calificar al aspirante, porque bajo su nombre había aparecido una nota de 2 a Serrano Baby. Toda esta situación provocó que el expediente, con los nombres recomendados al plenario para hacer el nombramiento del nuevo magistrado, tuviera que ser retrotraído a la comisión para que, así, Jiménez pudiese colocar la nota que consideraba, en medio de los cuestionamientos de la metodología y la transparencia con que estaban actuando los legisladores. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.